Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos Amigas y amigos, ¿qué tal? Tengan todos una excelente noche. Hoy es el lunes 22 de julio del año 2019. A las 6 de la tarde, más 21 minutos, vamos a iniciar con esta edición de Noticias Alive, nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Les saluda con el placer de siempre de informarles, Francisco Torres Tapia, a nombre de todo el equipo de producción y prensa que hace posible la transmisión de este noticiero. Gracias por acompañarnos y no está de más siempre a invitarles a que comparta nuestra transmisión en vivo. Recuerde que de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país. Así, más personas están informadas a través del sistema informativo Darío Noticias. Iniciamos con las informaciones de esta tarde porque peritos de la CPDH informaron que estarán investigando en cuanto a el asesinato del joven Brian Murillo López, que fue muerto la semana pasada, o resultó muerto la semana pasada, tras un operativo policial en su vivienda en horas de la madrugada. Veamos a continuación a Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, informando sobre esto. Darío Noticias. Sí, mira, nosotros ya hoy, pues después de varios días del acontecimiento trágico que ha notado a todo nuestro país, estamos hoy aquí con un perito especialista para que nos pueda levantar un croquis con exactitud, dado que la policía no se ha dignado de venir a hacer el levantamiento, porque aquí lo que hubo es un asesinato. Y lo que establece la ley es que la policía debe hacer los peritajes correspondientes y el levantamiento de los hechos, pues definitivamente nosotros como CPDH vamos a hacer ese levantamiento. Y esperamos, ¿verdad?, seguir demostrando que la actuación de la policía en donde asesinó a este joven Brian, pues definitivamente fue un asesinato donde hubo una premeditación, alevosí y ventaja, en donde definitivamente nosotros vamos a darle el acompañamiento ante el Ministerio Público y ante las autoridades, tanto nacionales como internacionales, para seguir evidenciando, ¿verdad?, que la policía que hoy tenemos en día no respeta la vida, no respeta los derechos constitucionales, no respeta los derechos humanos y seguir evidenciando, ¿verdad?, que Nicaragua vive en un estado policíaco en donde esta policía que tenemos es una policía represora, una policía asesina, que no importa ese derecho fundamental como es la vida, sino que ellos están plasmados, plasmados en no permitirle al pueblo de Nicaragua salir a protestar. Darío Noticias La familia Murillo López también hoy en horas de la mañana se presentó ante la fiscalía en la ciudad de León, acompañada de la CPDH, para interponer denuncia en contra de los oficiales de la Policía Nacional que asesinaron al joven en Brayan Murillo López y que hirieron a Javier Cortés y a Kenner López. Darío Noticias Es muy importante para nosotros porque así nos damos cuenta de que tenemos apoyo de las personas sobre el caso de mi hermano y del esposo de mi prima. ¿Qué situación es la que se ha generado después de lo ocurrido el 17 de julio? ¿Las han asediado? ¿Han visto a policía cerca de la casa? Sí, después del 17, el día 18, después de nosotros dejar a mi hermano en el panteón, pasaron tres camionetas llenas de antimotines, tratándonos de intimidar y pasaron lentamente por la casa, volteándonos a ver a todos los que nos encontrábamos sentados ahí. Buenos días, licencia. Buenos días, un placer saludable. Vengo, en nombre de la CPDH, dándole acompañamiento a doña Felignarina López Carrió. Ven a interponer una denuncia. Sí. Ella es la cédula. Estamos acompañando documentales, tres antecedentes de las víctimas y así como una contancia de función de una de las víctimas ya fallecidas. De acuerdo a las facultades que le otorga la ley al Ministerio Público, de conformidad al artículo 19, que se asigne un fiscal especial. Y además estamos solicitando que, de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se asigne el apoyo de técnicos, expertos, asesores, peritos nacionales y extranjeros, dada pues el grado de afectación al bien jurídico autofedulado, en este caso los dos hijos y el primo de la señora Feliz María López Carrió. Necesitamos, de acuerdo a las facultades que le da la ley a la víctima, en este caso a doña Feliz Marina, que todo acto de comunicación, toda diligencia, actuación o acto de investigación sea comunicado a el domicilio que estamos señalando, que es la casa de doña Feliz Marina López Carrió. Con todo el respeto que usted se merece y le agradecemos su gentileza y su margen. Esta tarde en nuestro país, distintos movimientos estudiantiles convocaron a una rueda de prensa, medios de comunicación, para anunciar que el próximo 25 de julio estarán realizando una marcha en conmemoración del Día del Estudiante. Veamos a continuación. Hoy, la autonomía universitaria sigue siendo nuestra demanda, porque el régimen Ortega Murillo ha convertido a las universidades en cuarteles del Frente Sandinista, donde en lugar de cultura y conocimiento se cultiva el odio y la ignorancia. Luchamos para que haya justicia por los cientos de nicaragüenses, entre ellos muchos estudiantes, que fueron asesinados por el régimen Ortega Murillo a partir del levantamiento del 19 de abril. En conmemoración de estas dos fechas, que marcan la lucha estudiantil, las expresiones universitarias convocamos a una marcha este próximo 25 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde la Rotonda de la Centroamérica. Hemos entregado hoy a la Policía Nacional la solicitud de la misma, bajo los artículos en los que está nuestra Constitución Nacional, nos permite el derecho a la libertad de movilización y expresión. Invitamos al pueblo de Nicaragua a marchar junto a nosotros y a nosotras. Las y los estudiantes nicaragüenses no solo repudiamos la realidad existente, también soñamos y luchamos por una realidad diferente. Una Nicaragua de todos, para todos y por todos. Una democracia de verdad, donde la diferencia se respete y podamos decidir los destinos de nuestro país. La familia Murillo López, también retornando a este tema, el día de hoy visitó los juzgados en nuestra ciudad para interponer un recurso de exhibición personal a favor de Brian Cortés y de Kenner López, quienes han sido amenazados por la Policía Nacional de llevarlos a la cárcel. Mayor información de esto cuando regresemos de nuestra primera pausa. Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe, en que no haro falta más dolor, tengo fe. Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre. Duelen el alma, son tantas familias que sufriendo están. No te das cuenta, que al disparar matas tu alma. Cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana. Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos. Regresamos con más Noticias Alive. La familia Murillo López, tras el asesinato de uno de sus integrantes, en este caso Brian Murillo López, un joven de 22 años que falleció a causa de un disparo en la tetilla izquierda la madrugada del pasado miércoles 17 de julio, El día de hoy, se presentaron ante los juzgados en la ciudad de León a interponer un recurso de exhibición personal para la protección de Javier Cortés y de Kenner López. Ambos resultaron heridos y a través de un comunicado de la Policía Nacional destaca que serían investigados por distintos crímenes por las autoridades competentes para su posible enjuiciamiento. Ante esta amenaza, evidentemente hoy la familia acompañada de la CPDH presentó este recurso de exhibición personal. Darío Noticias Como CPDH, un recurso de exhibición personal por amenaza de detención, ya que hemos escuchado el comunicado de la Policía Nacional que es incoherente y es totalmente falso, que los familiares de doña Félix son delincuentes y eso no es cierto. Entonces estamos presentando este recurso para proteger de cualquier detención ilegal o arbitraria o cualquier delito que se le quiera imputar falsamente y sin ningún sentido. ¿El recurso a favor de quién es? El recurso es a favor del joven Javier Feliciano Cortés Celedón y a favor de Géner Giovanni Murillo López, quien es hermano del difunto Brian Murillo y quien también se encuentra gravemente en el hospital producto de las lesiones que sufrió debido a los impactos de bala en su humanidad. ¿Qué corresponde? ¿Cuál es el proceso que viene después de esto? Vamos a esperar la emisión del oficio que dé el tribunal para escuchar la respuesta que den las autoridades policiales pertinentes. Solamente. Gracias. Bien escuchado. Darío Noticias Continuamos informando a esta hora en la tarde a las 6 con 31 minutos. Gracias a quienes se nos acompañan a través de Noticias Elay, el noticiero estelar en la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Todo el cuerpo policial o los que participaron a disparar en contra de la familia Murillo López en el barrio Guadalupe deberían de enfrentar una acusación judicial. Así lo expresa el abogado y ex trabajador del Poder Judicial por más de 9 años, en este caso Yader Morazán. Veamos a continuación el siguiente reporte que ha preparado Jennifer Ortiz de la Plataforma Nicaragua Investiga para Radio Darío. Darío Noticias El abogado y ex funcionario judicial Yader Morazán analizó el papel de la policía en relación al allanamiento hecho en una casa del barrio Guadalupe, El León, que dejó como saldo la muerte de Brian Murillo y otros dos jóvenes en estado grave. Morazán recuerda que los protocolos de actuación de la policía imponen límites para proteger los derechos de los ciudadanos y que esa institución no actuó conforme sus reglas. La policía no puede utilizar la fuerza represiva de una manera desproporcional porque los mismos protocolos de actuaciones les establecen a ellos la manera en cómo deben de actuar. Ellos, desde que les abrieron la puerta, empezaron a disparar. Vemos que no cabe el argumento de la legítima defensa en el caso concreto porque este argumento solo opera tal vez en ciudadanos comunes. Recordemos que la fuerza policial tiene cierto adiestramiento donde ellos están preparados para enfrentar situaciones como esta e incluso cuando vas a irrumpir en una casa donde todas las personas están dormidas vos llevas cierta ventaja sobre aquella otra persona no solamente desde el punto de vista de armas sino también desde las condiciones porque vos vas a sorprender a personas que se encuentran reposando y vos ya llevas un plan preconcebido. Morazán, quien trabajó ocho años para el Poder Judicial dijo que en ese órgano desde hace mucho tiempo atrás se venía resintiendo el papel de la policía y ya se habían llevado quejas a presidencia pero esta no solo protegía sino que promovía ese tipo de acciones. En las reuniones interinstitucionales los jueces y magistrados le hacían reclamaciones directas a los jefes de las delegaciones policiales de los departamentos y los jefes de las delegaciones se imponían y decían que ellos solamente obedecían a su línea de mando es decir, en otras palabras le decían las órdenes de los jueces son cualquier cosa. También esas quejas, ya que no tenían eco en reuniones interinstitucionales también se elevaban hacia magistrados con mayor influencia política que se codeaban en el Carmen como Rafael Solís, por ejemplo a como lo ha dicho él en distintas ocasiones pero el régimen jugaba al doble discurso por un lado le decía al Poder Judicial vamos a resolver eso y por otro lado la policía le seguía dando atribuciones para hacer lo que le diera la gana. Morazán dice que estos policías deberían enfrentar una acusación penal por haber asesinado a un joven teniendo la ventaja de las armas el entrenamiento y el factor sorpresa este es un reporte de Nicaragua Investiga para Radio Darío Darío Noticias En otro orden de noticias una joven universitaria de la UNAM León que cursaba la licenciatura en trabajo social originaria del municipio de Chichigalpa fue asesinada la mañana de este lunes de dos disparos por sujetos desconocidos la joven obedece al nombre de en este caso Yanis Raquel Gómez López de tan solo 18 años quien como lo he dicho murió al ser atacada a disparos la mañana de hoy lunes 22 de julio en la salida de la comunidad Betel del municipio de Chichigalpa jurisdicción del departamento en Chinandega el informe preliminar indica que la universitaria recibió dos impactos se bala en el tórax los que dejaron malherida y fue a morir al hospital España de la ciudad de Chinandega aparentemente una hipótesis dos sujetos desconocidos que la interceptaron le dispararon y uno de los dos balazos penetró en el corazón de la joven que cursaba el segundo año de la carrera de trabajo social en la UNAM León de acuerdo también a declaraciones de vecinos la joven salió de su vivienda a las 7 de la mañana del día de hoy para abordar un bus que la trasladaría a clases esta mañana el cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares a las 9 de la mañana y la policía asegura que se encuentra trabajando para dar con los autores de este crimen esta es la joven que aparece en pantalla identificada como Janice Raquel Gómez López por otra parte desde el exilio el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy le escribió una segunda carta al presidente del país Daniel Ortega mayor detalle de esta carta cuando regresemos a nuestra segunda pausa en solo segundos Tengo fe Nicaragón libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir informándose con nosotros Tras el discurso de Daniel Ortega el pasado 19 de julio en conmemoración del 40 aniversario de la revolución sandinista El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy desde el exilio le escribió una segunda carta al presidente del país A continuación le presentamos este documento Darío Noticias Segunda carta a Daniel Ortega de Carlos Mejía Godoy Daniel Hace un año apareciste en la televisión hablando de paz y amor En ese momento sin que te temblara el pulso tus sicarios atacaban con armas letales a los estudiantes de la UNAM refugiados en la iglesia Divina Misericordia Reaccioné indignado y llamé a Lucía Pineda a 100% noticias para enviarte una carta Solo pedía que en nombre de Dios detuvieras la matanza contra mi pueblo desarmado Y en la desesperación y la impotencia recordé una plática con tu padre que por su trascendencia histórica marcó mi vida Jamás creí que mi declaración iba a tener eco dentro y fuera de Nicaragua Hubiese querido leer esta carta viéndote a los ojos pero la gente de los derechos humanos me instaron a abandonar el país lo antes posible Y contra mi criterio como Antonio Machado corto de equipaje tomé el camino del exilio A ver Daniel deseo preguntarte ¿Qué se siente llegar nuevamente al 19 de julio y darte cuenta de que 40 años después de aquella fecha gloriosa hemos retrocedido a la época de las cavernas? ¿O es que seguís creyendo desde la cúspide del mesianismo que todavía puedes ponerle el respirador artificial a esa enferma terminal que es tu revolución? ¿Te has tomado el tiempo para oír las declaraciones de Irlanda Jerez hablando con detalles escalofriantes de las atrocidades en el chipote y en la cárcel La Esperanza? Cuenta Irlanda que tus especialistas profesionalmente asesorados la estaban torturando con métodos físicos y psicológicos ella con lucidez y gallardía dijo ¿Ustedes creen que realmente que yo soy la prisionera? Los prisioneros son ustedes que están encarcelados en su propia miseria humana y hablando de Parangón Daniel al asomarte a la iglesia de la divina misericordia no recordaste la gesta de las delicias del Volga donde Julio Buitrago él solito con su pistola se enfrentó a las hordas de Somoza hasta que la casa quedó llena de humo no sé si esa vivienda existe aún pero las troneras que perforan tu conciencia jamás van a desaparecer y como dijo tu padre citando a Baez Bon te van a acompañar hasta el último día de tu vida no sé Daniel cómo va a terminar este caos en que ustedes han sumido a nuestra Nicaragua yo como millones de nicaragüenses solo anhelo la paz con justicia en lo personal por principio rechazo los juicios sumarios hijos bastardos del odio y la revancha he visto un documental sobre el patético final de los Ceaucescu en la Rumanía comunista la misma guardia personal que todas las mañanas ponían rosas a rojas en el despacho de la pareja se encargó de abortar el intento de fuga en ese trágico epílogo la excelsa primera dama desgañitada ordenaba la presencia de sus leales cachorros la respuesta fue una ráfaga mortal con la que se cerró un capítulo más del llamado socialismo real en la Europa del Este Daniel Ortega no te habla un sesudo politólogo ni un eminente funcionario de las Naciones Unidas no poseo la verborria de tus diputados ni la estatura de tu canciller solo soy el terco cantor que se nutrió de la savia de nuestra generación para escribir esas trovas que han desnaturalizado en nombre de ese cristianismo que proclamas incensantemente te exhorto una vez más a que detengas este infierno contra el pueblo que en algún momento creyó en tu capacidad de líder y en tu inteligencia de estadista no pongas obstáculos y zancadillas a la voluntad de Dios mientras reflexionas entre hoy y el año 21 es saludable que estés claro la cuenta regresiva por la ley de la historia alcanza inexorablemente a todos los tiranos por igual a todos sin excepción la pelota está en tu cancha Carlos Mejía Godoy Darío Noticias Y por último en noticias internacionales en Puerto Rico el día de hoy lunes aproximadamente un millón de personas participaron de una manifestación que exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló veamos el siguiente reporte de la Voce América Darío Noticias Casi un millón de puertorriqueños se llenaron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido pero no llegó a renunciar Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político fuera del palacio del gobernador los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso lo que solo añadió combustible al fuego si Ricky no renuncia nosotros tampoco vamos a renunciar vamos por encima vamos a estar presente hasta que no se vaya nosotros no nos vamos el gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats filtrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas se publicaron cientos de páginas desatando resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017 la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla los manifestantes llenaron las calles en una semana de manifestaciones masivas en ocasiones violentas también una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie entre ellos Lin Manuel Miranda el rapero Bad Bunny y Ricky Martin quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador Jaco Poluzzi Voz de América Darío Noticias Hasta aquí las informaciones muchas gracias por habernos acompañado será hasta el día de mañana siempre a las 6 de la tarde en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.13 no olvide que también puede informarse en todas nuestras plataformas además de Facebook nos encuentra en Twitter Instagram y en nuestro canal de YouTube de igual forma les invitamos para que acompañen nuestros noticieros en nuestra frecuencia 89.3 de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a la 1 en la tarde gracias por haber estado con nosotros tengan buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias